La ministra de obras públicas arquitecta María de los Ángeles Duarte, el ex ministro de vivienda y actual secretario nacional del agua ingeniero Walter Solís Valareso y el prefecto ingeniero Montgomery Sánchez Reyes se reunieron informalmente con el alcalde de piñas José Cueva González el sábado anterior con motivo de la iniciación de las festividades de celebración por los 73 años de cantonización que se cumple el próximo 8 de noviembre. La secretaria de estado María de los Ángeles Duarte estuvo junto al alcalde y más autoridades presenciando el desfile de comparsas y carros alegóricos que se cumplió durante la mañana y por la tarde arribaron el secretario nacional del agua y el prefecto para sostener importantes conversaciones orientadas a materializar una serie de proyectos para impulsar el desarrollo de la orquídea de los Andes. Los dos altos funcionarios del gobierno nacional y el prefecto compartieron luego de momentos de fraternidad con el show artístico desarrollado como parte del pregón de fiestas durante la noche con la presencia de gran cantidad de pobladores del campo y la ciudad.